Y hoy jueves santo tenemos desplegados a todos nuestros equipos para cubrir qué es lo que está haciendo la gente, a dónde se va en este feriado largo, en esta Semana Santa. Estamos observando a Fiorella de Boto en Chorrillos, Ángela Canto en Hierbatero y Patricia Segarra en el peaje de Villa con quien vamos a iniciar. Patricia, buenos días. Rocío, ¿qué tal? Buenos días. Así es, quiero que observes, mira, esta es la situación a esta hora de la mañana en el peaje de Villa. Conforme pasan los minutos, se va incrementando el flujo de vehículos de quienes se dirigen hacia la zona sur de nuestro país. Se espera que salgan alrededor de 160 mil vehículos durante este feriado largo por Semana Santa. Los destinos son diversos. Algunos buscan las playas, otros quieren llegar, por ejemplo, a Ica, Luna, Guaná, quieren hacer turismo aquí en nuestra capital. Y vamos a conversar con algunas de las personas que precisamente están saliendo, nos saludan por aquí. Y bueno, vemos también que personal de la Municipalidad de Lima está trabajando desde muy temprano. A ver, vamos a conversar con las familias muy contentas. A ver, vamos a tener mucho cuidado también porque estamos en la parte baja y los vehículos están transitando. Caballero, ¿qué tal? Se va con la familia entera. ¿Hasta dónde se dirige? A Cañete. A Cañete. Está con la esposa, los niños. Así es, correcto. Y los bebés. A reflexionar, a pasar en familia. Un momento de un... Correcto. Ok, muchas gracias. Ahí lo ven. Entonces, Rocío, se dirigen hacia la zona sur. Vamos a conversar nosotros ahora con el general en retiro, Carlos Sábalos, que es el jefe del Escuadrón Amarillo, para que nos dé detalles. Solo por este peaje van a salir 160.000 vehículos. Una cantidad bastante grande. Sí, es importante. El día de ayer ya salieron 51.000 vehículos, 3.000 vehículos más que el año pasado. Y si se prevé que hasta el domingo salgan 160.000. Y el domingo retorne un aproximado de 54.000 vehículos. Y ahora mencionaba yo que conforme iban pasando los minutos, se iba incrementando la cantidad de vehículos y el flujo, bueno, por esta zona, la zona sur. ¿A qué hora? ¿Cuál va a ser la hora de mayor congestión, mayor tránsito por aquí? Lo importante es que gracias a ustedes se ha publicitado bastante que los usuarios de la vía salgan temprano. Van a salir temprano, ustedes pueden ver, ya gran cantidad de vehículos, porque normalmente salían todos a partir de las 10 de la mañana y esto se saturaba totalmente. Ahora están caminando, ustedes pueden ver, hay 19 casetas de peaje, hay impulsadores para que este punto que es neurálgico avance más rápido. Sí, yo quería hacer hincapié en la presencia de las impulsadoras que vamos a mostrar. Ellos son quienes están aquí con sus chalecos fosforescentes. Ellos tienen en sus manos estos boletos, estos tickets de peaje, que lo que hacen es entregárselos a los conductores y cuando llegan ya a la caseta, solo lo canjean por el ticket oficial, lo que agiliza el flujo de los vehículos por esta zona. Bueno, vamos a conversar también, Rocío, con el mayor Edgar Sub, ya que es jefe de tránsito y seguridad vial de la zona sur 2. Y para que nos dé cuenta, ¿cuántos agentes de la Policía Nacional van a estar en la red vial precisamente supervisando? Buenos días. A través de la red vial nacional tenemos más de 3.000 efectivos de carreteras y todos los efectivos de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, que comanda el general Mario Arata Bustamante, se encuentran abocados a la seguridad y al control del tránsito en esta Semana Santa. Ahora, más o menos, ¿cuál es la cantidad de agentes que van a estar desplegados? Como le digo, prácticamente toda la Policía Nacional está comprometida en este operativo de seguridad para las personas que se dirigen hacia el sur y hacia el norte también. Se está poniendo mucho énfasis en el trabajo en los terminales, ¿así es? Así es. La cantidad de pasajeros, la cantidad de usuarios que se acercan a los, más que todo, paraderos en lo que es la zona sur, es de gran cantidad. A veces los vehículos no se abastecen, pero estamos nosotros para poder controlar y ordenar a estas personas para que tengan un fin de semana tranquilo. Bueno, se ha estado reportando desde muy temprano mucha congestión, también desorden en el paradero Atocongo, que es un paradero formal, debemos señalar. Eso se debe a la cantidad de personas que quieren utilizar los medios para poder dirigirse hacia el sur, pero ya está controlado y tenemos personal, como le digo, de todas las unidades de tránsito en la zona para el control. Le decimos entonces al mayor por la información, debemos señalar, Rocío, que se prevé que hoy salgan de nuestra capital y por este peaje unas 60 mil personas. Para el viernes se espera que lo hagan unas 40 mil, el sábado 35 mil y el domingo, cuando muchos estarían retornando, saldrían, según ha informado la Policía Nacional, unas 20 mil personas. Debemos señalar que a esta hora de la mañana hay neblina en este lugar, en este peaje, peaje de vía, y se nos ha informado que también hay neblina en la zona norte. Por ejemplo, quienes se dirigen a las playas de Ancón, por ejemplo, van a encontrar esta situación y vamos a pedirles que nos dé algunas recomendaciones precisamente ante esta situación y para quienes salen de nuestra capital por los diferentes accesos. Las recomendaciones que se le da a los usuarios de la vía, punto número uno, por favor, si van a manejar, no tomen. La verdad, no tenemos nosotros la capacidad como para poder conducir en estado de ebriedad. Punto número uno, los límites de velocidad son exactos en lo que es la red vial nacional. Esto quiere decir que solamente 100 kilómetros por hora para vehículos particulares y vehículos de transporte de pasajeros, 90 kilómetros por hora como máximo. Por supuesto, estar bien descansados, ¿no? Es importantísimo porque muchas veces o muchos de los que las personas que están saliendo van a conducir por mucho tiempo. Sí, muy importante. Especialmente cuando retornemos hacia el Lima, señores, no comamos bebidas cargadas, ¿por qué? Porque nos vamos a adormitar y sobre todo descansemos. Recuerden que estamos con la familia acostado y una mala maniobra, no está con los sentidos alerta, podemos ocasionar accidentes grandes. Es importante señalar, y con esto terminamos, es que se están generando estos folletos con tips para un viaje seguro, recomendaciones para las personas que están saliendo de nuestra capital. Rocío, con esto terminamos. Perfecto, Patricia, si me escuchas. Sí, te escuchamos. Sí, ya tenemos las recomendaciones totalmente claras, pero vamos con la gente ahora, ¿a dónde se va? ¿A clubes? ¿A playas de repente? ¿O a acampar? ¿Qué es lo que nos dice la gente? ¿Va con toda la familia, entre amigos? A ver si puedes conversar con algunas personas más. Así es, Rocío. A eso vamos. Entonces vamos a conversar con las personas que están por aquí. Algunos cierran su lunita porque no quieren de repente mostrarse ante cámaras, pero hay quienes sí están muy prestos a hablar con la prensa y vamos a buscarlos, a ver cómo está. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se ven familia? ¿Hacia dónde se dirigen? Nos vamos a Buhama. ¿A Buhama? A Buhama, a descansar unos cuantos días. ¿A pensar, a reflexionar? También, porque me voy a ir a la procesión allá en Mala, de fin de semana. La tradición religiosa, persiste aunque estén fuera de él. Así es, como tiene que ser. Gracias. Muchas gracias. Ahí estaba Rocío. Por acá se van a Buhama. Lo que debemos señalar y que se nos ha mencionado bastante es que las playas serían los destinos preferidos por las personas que están saliendo. Unas de ellas son señoritas, caballeros, San Bartolo y Santa María. Bueno, también podemos señalar que muchos llegan hasta Ica, otros a Cañete. Y la mayoría, como podemos observar, lo hacen en familia. Incluso debemos indicar que hemos visto gente que sale con sus mascotas y es importante porque son parte de nuestra familia. Entonces, lo que ocurre, Rocío, estará de la mañana en el peaje de día con los vehículos que salen de nuestra capital por la zona sur. Patricia, muchísimas gracias. Entonces, 60.000 personas, según ha indicado la policía, saldrían hoy de Lima a diferentes destinos. San Bartolo, Buhama, señoritas, caballeros, embajadores, muchas playas a acampar. Pero tomen en cuenta, por supuesto, las recomendaciones que Patricia nos ha traído.